Hola a todos, aquí podéis ver una morena negra. El nombre científico es Muraena augusti. Normalmente se puede confundir con otras especies de morena. Tienen el cuerpo alargado y de forma anguiliforme. Las aletas dorsal, caudal y anal están unidas en una aleta larga, llamada jefirocerca. Son de color marrón oscuro, aunque los ejemplares jóvenes presentan un moteado blanco fino que va desapareciendo con la edad. Es una de las especies de morena más frecuentes en el litoral. Muraena comparte hábitat y tiene un comportamiento similar al de otras morenas. Durante el día es frecuente observarla asomando la cabeza y parte del cuerpo de su escondrijo, mientras que por la noche abandona para salir de caza. Se alimenta de peces, pulpos y crustáceos. La reproducción tiene lugar a lo largo de todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!